Música Cuando dices que no, que no, te quiero más Si no sabes lo que yo busco es solo un poco Cuando dices que no, que no, que no, te quiero más Si no sabes lo que yo busco es solo un poco Ay, solo un poco Quiero la meta Te quisiera comer a besos A besos Te quisiera comer a besos Es mi mañana Es tu corazón Y queremos El poder de Dios Música Te quiero amar tantas cosas Música 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 Música